Muy buenas tardes a toda Latinoamérica, queridos estudiantes, un placer para nosotros presentar una videoconferencia para todos ustedes. Soy el Dr. Walter Martínez Gil, médico tal como lo de aquí de Paraguay, que estamos transmitiendo una de las patologías que más nos preocupa por el aumento en el número y porque es una de las principales causas de ceguera en el mundo entero y en Latinoamérica también, pero prevenible, es decir, reversible es la palabra más correcta. Entonces, que conozcamos una de las enfermedades más frecuentes y que mayor número de éxitos en los procedimientos nos permiten devolver la visión para nosotros es una gran satisfacción. Una gran satisfacción transmitirle aquí desde el corazón de América del Sur, Paraguay y para todos los estudiantes latinoamericanos. De hecho, es un gran placer y les recibimos siempre en nuestra tierra con brazos abiertos. Un gran saludo a todos ustedes. Y esperemos estar en contacto para lo que necesiten, lo que podamos enseñarles y lo que puedan aprender ustedes de esta patología. Muchas gracias. Entonces, una de las enfermedades más importantes del cristalino es la catarafa. Como ustedes saben, el cristalino es una membrana, una estructura transparente, a vascular y en triconversa que se encuentra entre el diafragma, el hídrico y el hídrico. Es decir, divide al ojo en una cámara anterior y en una cámara posterior. Todo lo que está por delante es el cristalino en cámara anterior y todo lo que está por detrás es la cámara posterior del hídrico ocular. Ese cristalino, para ubicarlo un poquito, tiene un sostén. Pero está soportado por unas células que se extienden desde una zona que se llama la pars plana, pars plicata, hasta la cápsula del cristalino. O sea, le envuelve a la cápsula del cristalino y le sostiene en este lugar. Esa es la un poquito de anatomía y un poquito de ubicación de dónde está el cristalino y la enfermedad de la cual vamos a hablar en este momento. Entonces, centrando en el tema, la catarata por definición es la opacidad de esa lente de tu cuerpo. La lente que cambia de forma, que se vuelve más convexa o se vuelve más concava para que podamos nosotros ver, para que podamos enfocar a través de esas estructuras es el cristalino. Permite a través de otros sistemas, también la acomodación, permite que podamos enfocar los objetos, dejarnos traer más cercanos. Eso se llama acomodación. Y con el paso del tiempo, eso se va opacificando y la opacidad del cristalino por definición es la catarata. Existen diferentes características o tipos de cataratas, como voy a explicando de las normas de franceses. Y aquí tenemos a una de las más comunes y la que probablemente está considerada como la más común de la catarata nuclear. ¿Qué significa eso? Que el núcleo de ese cristalino se vuelve más duro, se vuelve más esclerótico, un poco más amarillento con la edad y habitualmente es de progresión lenta. Ese núcleo marrón en la catarata avanzada puede volverse un poquito más oscuro con el tiempo, inclusive llegará a una catarata negra o negra, como le llamamos. Y por un proceso que después vamos a explicar, puede aumentar la miopía, es decir, la miopización de ese cristalino. Y tiene tendencia a disminuir más la hueza visual lejana que la cercana. Es decir, el paciente ve mucha dificultad para lejos, pero un tiempito puede ver mejor de cerca y eso se llama la visión. Pero eso es una cosa que va a evolucionar y eso te va a impedir inclusive la visión normal de la persona. la visión normal. Entonces, una de las más comunes y la más frecuente es la catarata que afecta al núcleo de ese cristalino. Después tenemos una segunda que está muy bastante frecuente, es la cortical. La cortical significa que afecta la opacidad en las estructuras más periféricas del cristalino, en forma de cuña. Normalmente causa mucho deslumbramiento y con el paso del tiempo eso se puede licuar, dar un núcleo denso, que tiene un nombre de catarata en el organismo. Y hay una forma, que también vemos con frecuencia que es la mixta, donde existe la combinación de la que estuvimos hablando, que es la opacificación del núcleo y también de las zonas más periféricas o de la corteza y eso se le llama catarata mixta. Después explicaremos mejor. Y una catarata subcasular, que entre todas es la menos frecuente, hay una opacidad de la corteza posterior de ese cristalino. También provoca gran cantidad de deslumbramiento y principalmente afecta más la visión cercana que la dejan. Entonces, en conclusión, la catarata es la opacificación del cristalino. Con el paso del tiempo, después de ver muchas variaciones, que existe una catarata nuclear, una catarata mixta, una catarata cortical y una subcasular. Esa es la imagen que nosotros proyectamos cuando estudiamos a un paciente, donde hacemos una dilatación de la pupila y vemos como el núcleo, el cristalino, que su nombre lo dice, debe dejar pasar la luz, está absolutamente clasificada. Entonces, se ve como la zona central está más esclerosada, más amarillenta. Y también la periferia, se ve como unas cuñas que salen de la periferia hacia el centro. Y esta es una catarata mixta, que vemos también con frecuencia, donde existe opacidad de la zona central y de la zona periferia. Eso es lo que así vemos nosotros esa imagen. Cuando hablemos de los medios de diagnóstico, voy a insistir un poquito más bien. Hay muchas clasificaciones, pero tratamos de hacerlo lo más didáctico posible para que podamos entender lo que vendrá en las explicaciones. Están las cataratas seniles, que son las que nosotros vemos con mayor referencia en Latinoamérica. Existen cataratas traumáticas, quienes trabajamos en los hospitales. Tenemos por traumas penetrantes, traumas contusos, cataratas metabólicas en los pacientes diabéticos, cataratas tóxicas por el mal uso de los corticoides. Existen cataratas secundarias, hay infecciones y muchas oculares, cuando se afecta el liris, el cuerpo se lleva a la coloide, eso se llama buveitis. Y de acuerdo al estadio, hay una catarata que puede ser inmadura, de acuerdo a la etapa en la cual está incipiente, la catarata madura, una intumescente cuando el cristalino aumenta de tamaño, va a modificarlo por más adelante, y una hipermadura en la que se utiliza el estadio. Y según la edad, ¿por qué traje esta clasificación? Porque es muy importante que hablemos de las cataratas que ocurren en la etapa en la que son congénicas. Hay cataratas infantiles, juveniles, presentiles, disentiles, de acuerdo a la edad. Entonces, hay un sinnúmero de clasificación según el estadio, según la edad, y los tipos de cataratas que vamos a hablar posteriormente. Epidemiológicamente, como dijimos, es la principal causa de ceguera en el mundo subdesarrollado. La prevalencia aumenta en la edad. Desde aquí, como es decir, un núcleo central, bien esclerótico, esclerosado, que no deja pasar la luna en el centro, pero un poquito mejor en la periferia, en una rutina extra dilatada. Y aquí, quiero dejar hincapié, hacer hincapié, en lo importante que significa que nosotros podamos diagnosticar la cataratas congénicas o la cataratas infantiles. Existen diferentes características clínicas, existen las unilaterales, bilaterales, algo que afecta en el núcleo, existen otras que afecta en las lamelas, otras que están en la parte posterior, en la estructura, así que existen diferentes tipos. Y, también, la fisiopatología es bastante multifactorial. Tienen unas ratas que son hereditarias, asociadas a algunas sistémicas, pero algunas que no conocemos la causa por algo en el público. Cuando nosotros vemos esto en un núcleo recién nacido, vemos una estructura blanquecina que no proyecta una imagen en el fondo de otro. Y esa mancha blanca, que habitualmente es la catarata congénica, lleva el nombre, o le llamamos nuestro, leucocoria. Leucocoria significa mancha blanca. Entonces, vamos a través de un examen simple, como la observación del fondo de ojo. Existen diferentes causas, pero una de las más frecuentes, la leucocoria es la catarata congénica. Fíjense la cantidad de factores que pueden favorecer la aparición de esta catarata congénica. La más frecuente de las infecciones maternas. En Sudamérica, la toxoplasmosis, que está entre una de las principales causas, la rudeola, no se tome a lo mismo, herde simple software, y sigue todavía hasta hoy en día, en la estadística de la sífilis. Existen enfermedades metabólicas, como la hipoglucemia, el hipomatrioidismo, la galactosemia, que tienen complejos mecanismos por los cuales el vitalio se pacifica. La persona con síndrome de Down, síndrome de Marfan, algunas anomalías que son infrecuentes, pero al fin se describen como causas positivas. Anilidia, por ejemplo. Los traumas, y algo muy importante también, se considera el uso de los corticoides, las radiaciones, y hablando de causas diatogénicas. ¿Por qué es importante diagnosticar a tiempo las cataratas congénicas? Cuando nace un recién nacido, el pediatra hace el primer examen, hace los primeros controles, y es el pediatra el primero que se da cuenta que existe una mancha blanca en uno de los ojos, en uno de los ojos, que hace que el reflejo de los ojos sea claro, no se deje traslucir, no se deje ver. Entonces, recibimos los oftalmólogos y debemos recibirlos lo más precoz posible. ¿Por qué? Porque si dejamos evolucionar, ese pacientito está condenado a la ceguera permanente por algo que nosotros le llamamos ambliopía de sanóxia, que es la ambliopía provocada por un trastorno que no deja pasar la luz, en este caso, de la opacidad del mecanismo. Y no existe otro tratamiento, el tratamiento de la catarata congénita, para nosotros los oftalmólogos y todos los médicos generales de la cirugía. Ese pacientito, entre las cuatro y las seis semanas, tiene que estar operado. Tiene que hacer una cirugía donde extraemos el vitalino, que va a permitir que pase la luz. Y trabajamos con los padres y usamos lentes de contacto o gafas antes de los 18 meses. Muy importante, no solamente es el procedimiento quirúrgico, sino todo el tratamiento post quirúrgico, porque tenemos que dedicarnos a que el ojo se desarrolle. Tenemos que desarrollar la visión de ese niño. El desarrollo es desde el día uno hasta los dos años, es la etapa más importante. Y los primeros seis meses es muy útil que esté permeable todo el trayecto de los medios transparentes del ojo para que desarrollemos la visión. Entonces, a esos niños, solo le instalamos, le insertamos lentes de contacto hasta los 18 meses, para que, como no tiene cristalino, le sustituimos con un lente de contacto y eso permite desarrollar la visión de ese niño para evitar lo que en medicina se llama ambliopía. Ambliopía significa ausencia del desarrollo o falta de desarrollo, y en este caso porque hay una obstrucción al paso de la luz. Entonces, la enseñanza, lo que siempre queremos enseñar a los médicos, a los estudiantes,